Las condiciones climáticas dan para que sean aedes y para que también sean del mosquito común. O sea, estas condiciones climáticas que hay, tanto la lluvia frecuente, que llueve, deja de llover, hay humedad, que no aparece el sol para que seque bien toda el agua que quedó, son las condiciones ideales para que se reproduzca cualquier tipo de mosquito. Y acá viene el tema de la prevención, tanto para el aedes aegypti, que es el que está dentro de la casa, y en cualquier recipiente que nos olvidemos en el patio puede depositar sus huevos y comenzar el ciclo, como también para el mosquito común. Lo que vamos a ver, sí, con más cantidad del mosquito común, porque este se reproduce en cualquier charco, o sea, no necesita un recipiente para colocar los huevos, sino que en cualquier superficie de agua que quede, cualquier charco, cualquier pocito que haya quedado con agua, es un lugar donde se puede reproducir el mosquito común. Sí, ahí va la recomendación también de colocarse repelente, cubrirse, hay también, o sea, uno por más que tenga cubierto con mangas largas, los brazos o con pantalones largos, lo que tiene el mosquito común es que pica, no tiene problema en picar aunque tenga ropa de por medio, pero hacer hincapié en la protección con repelentes y adentro del domicilio, un buen repelente es usar el ventilador que el viento ya los ahuyenta, y si no, utilizar las pastillas vaporizadoras o cualquier elemento que sea para repeler los mosquitos. Cuidado con el abuso de los insecticidas, porque por allí nos agarra tal desesperación que entramos a echar insecticida en el sol y demás, y bueno, podemos llegar también a intoxicarnos por ese uso tan indiscriminado. O para que haga mucho calor, cosa de que seque bien todo lo que haya quedado de charco y los mosquitos que anden volando o se estén expuestos al calor, pero para eso es fundamental también mantener desmalezado, bien corto el pasto en los patios, que no quede el acúmulo de agua en las cunetas, eso para el mosquito común, y para el Aedes evitar que haya adentro del domicilio recipientes que contengan agua.